Bienvenido al canal. Deja tu like y suscríbete, hijo de la gran bich. Ya se armó, se armó, perro. Oye, no alcanzamos ni practicar, vamos a tirarles por el culito. Deja el cambio de Dios, no, 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 no. ¿Cómo? ¡Más grande a ti, Johnson! Dale. ¡Ah! ¡Castura la bandera, bro! ¡Son mayoría! ¡Apúrate! ¿Son los de Street, no sé cuánto? Yo sigo por abajo y me voy por arriba más rápido. Si me cubren por arriba, estoy bien. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Traten de cubrir arriba y yo me voy por abajo. Ya, dale, dale, dale. ¿Pero te va a ir por centro o te va a ir por la orilla? Yo me voy por atrás de ellos, orilla. Y después me subo por arriba, el tejado. Ya, vale, vale, vale. Mira, yo les voy a tirar justo una granada en el cráneo cuando yo... Cuando llegue allá. No tiene armadura. No, me tiraron una granada justa acá, cuidado. No son nada... No, me tiraron una granada. uno tenía Onis pero duró menos que un candy bro esta a ver la subo la voy a subir va a durar 30 segundos gracias por ver el video perro deja tu like y suscríbete antes que te vale